Cerro Porteño cae ante Boca y queda al borde de la eliminación. El ciclón fue derrotado por 2 a 1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo argentino se puso en ventaja a los 28 minutos con un gol de Carlos Tevez. En el segundo tiempo, Luis Leal falló un penal y minutos después, Nicolás Lodeiro convertía el segundo gol de Boca. Hacia el final descontó Cecilio Domínguez con un nuevo penal. Ahora Cerro deberá ganar en la Bombonera por dos goles de diferencia. El equipo azulgrana solo ha logrado un punto de 9 disputados de visitante, por lo que haber perdido el partido de local podría significar un golpe casi letal a sus chances de pasar de ronda en la Libertadores. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. Soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py Sigan informados por www.lanacion.com.py